Reaccionar el Atleti, Filipe Luis, dispara, oh, el balón al palo, hubiera sido un gol espectacular Bueno, recuperándose del susto ahí los jugadores del Deportivo de La Coruña Inventó ese lanzamiento, ahora Griezmann, qué gol por Dios, qué golazo de Griezmann Gol, 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 gol Gente a lo largo de todo el partido hizo esto, wow, qué golazo Rubén Bueno, algo diferente que ha probado el Atlético de Madrid, hasta ahora estaba buscando esos centros laterales Que no tenían rematador, estaban buscando la jugada rápida, los espacios donde tampoco han encontrado